Me salí a buscar, mami no lo pedí El líder es más fuerte, habla de mí Le mando la carrera, resting peace Pisis al gol, yo lo asistí Voy a la botella, caí con mi team El resto quieto como maniquí Si hablan de los míos, se hablan de Lely Si hablan de Stratan, hablando de mí Mi vida es una peli, mi grupo es el elenco Yo no soy bueno, yo tengo talento Yo que bien vestido y te robo el evento